Muy buenos días, bienvenidos al sorteo número 4096 del Dorado Mañana. Para hoy, miércoles 15 de diciembre, nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Envía tus giros a todo Colombia. Desde Pagatodo es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Muy bien, tenemos el número ganador. Es el 2-9-5-7-29-57. Señor delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde siempre jugar con chance legal. En Pagatodo, Pagatodo para todo. Pagatodo para todo. Pagatodo para todo.